¡Hola! ¿Qué soy yo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva review de Glitch. Y bueno, este viernes tendremos review doble de R0, así que estoy pensando más en eso que en otra cosa. Pero bueno, en fin. Quería hablarles sobre este nuevo capítulo que tenemos hoy acá en nuestro poder. Mientras estoy borrando algunas cosas. Perdón, borré algo que no tenía que borrar. Ahí está, esto. Ah, de hecho lo voy a borrar. Listo. Perdón, eh, que estoy haciendo todo esto justo ahora. Pasa que, bueno, cuando edito el video, después tengo todos los videos que grabé. Y es como que la otra vez tengo que estar bien atento para ver cuál es cuál. Pero bueno, en fin. Vamos a hablar de este capítulo. Capítulo que recordemos que Ukitake Taichu, digamos, Utilizó lo último que le quedaba de vida para poder reemplazar, entre comillas, al rey espíritu, ¿no? Pero fue en vano. Fue todo en vano. Al final del capítulo. Sabemos que fue todo en vano. Fue todo, eh, ¿cómo decirlo? Fue todo para nada. Porque básicamente después tenemos la pelea entre Ichigo y Yohabaha, la cual Ichigo no puede, no puede ganar. Incluso en controla los poderes de Quincy para poder detener a Yohabaha, ¿no? Y después tenemos el fanservice. Es decir, ¿se acuerdan como Naruto vs Sasuke fanservice? Bueno, acá Ishida e Ichigo es el fanservice. Es el fanservice. Y bueno, Yuyo, Yuroichi. Yuroichi, ahí está. Estaba tratando de ver si era así. Estaba tratando de Yuroichi, Yuroichi, Yoruichi. Ahí está, Yoruichi. Intenta, digamos, salvar un poco, ¿no? Retener, ¿no? Para que no muera por completo el rey espíritu. Pero bueno, no lo logra. Ya que, bueno, Ichigo venció por Yohabaha. Y luego encima se vete Ishida, ¿no? Y tenemos ese tan esperado enfrentamiento entre Ishida e Ichigo. Si ambos se enfrentan para, obviamente, uno para defender a su majestad y el otro para tratar de detener a su majestad, ¿no? También tenemos la pelea de Inoue y compañía contra los otros Quincy, las cuales pierden, básicamente, porque son sumamente inferiores a ellos. Entonces, obviamente, iban a perder, ¿no? Pero bueno, lo que nos, obviamente, no voy a hablar de eso porque básicamente es el audio que iban a perder. Porque son muy débiles a comparación de los otros, incluso a comparación de Ichigo y Ishida, ¿no? Son muy, muy inferiores. Urio para los amigos. Cuestión. También vemos un poco lo que está pasando, ¿no? En la sociedad de almas que intentan, de alguna manera, encontrar la forma de que Ukitake o el sacrificio de Ukitake no sea en vano. Lo cual no, la verdad que es innecesario, ¿no? Porque al final fue todo en vano el sacrificio. Ojo, puede haber un giro argumental en el próximo capítulo que es increíble. No me acuerdo dónde se llama el próximo capítulo, la verdad. No, no lo vi. ¿En contra del juicio? Sí, en contra del juicio se llama el próximo capítulo. La verdad no tengo ni idea. A ver, ¿puedo llegar a una conclusión de que Ichigo, después de toda la pelea entre Ishida e Ichigo, hubo una gran pelea, ¿no? Espectacular. Yo sigo diciendo que es Pierrot. En esta temporada se está sacando la verga, se está sacando la verga a pasear con la animación, con los efectos. Es espectacular. Con la música, obviamente, Bleach. Siempre tuvo muy buena música. Bleach y Naruto tuvieron muy buena música siempre. Y acompañado con una muy buena animación, tanto de Ichigo como de Naruto, de Nautoshippuden, que nada. Obviamente, vos sumás esas dos cosas y la verdad que tenés una serie espectacular, una secuencia de pelea muy increíble, muy dinámica. Ichigo activó esta forma de los Quincy, ¿no? Esta forma, ¿cómo se llama? El Ball Stern Ditch, que es la forma máxima de los Quincy, digamos. Lo activó, estuvieron peleando, estuvieron muy a nivel. Pero ¿saben una cosa? Esto incluso el mismo Ichida lo dice, ¿no? En un momento. Que Ichigo es muy ingenuo y por no querer matar a Ichida, no lo derrotan. O sea, cuando hizo el Getsuga Shincho Shu, Shincho Shi o algo así era, ¿no? El nuevo Getsuga Tensho. No lo mató. O sea, lo podía haber derrotado tranquilamente. Y Ichigo sabía que lo podía haber matado tranquilamente o haber derrotado o incapacitado. Pero no quiso hacerlo. No quiso hacerlo. Y es más, todo el capítulo... Hay algo que yo tengo acá, lo tengo en la punta, ¿no? Estoy todo desde el capítulo, desde que arrancó esta nueva parte, ¿no? Este enfrentamiento entre Ichigo y Yohabaha. Este enfrentamiento directo ya entre los Quincy y el mejor de todos los cegadores de alma. Entre los Shigigamis, como quieran decirlo. El más fuerte de todos, los Shinigamis. Desde acá arrancó todo esto, ¿no? He estado esperando el Bankai, ¿no? ¿Cuál será el nuevo...? Recuerden que Ichigo rompió su Bankai. O sea, todavía no ha hecho... No ha activado el Bankai todavía. Y todavía lo estábamos esperando. O sea, recordemos algo que yo le dije en el capítulo pasado o en el anterior, no me acuerdo. En el opening, desde el opening de la parte anterior que venimos viendo el Bankai final de Ichigo. Pero no... Bueno, el Bankai final de Ichigo, como es. Uno de los Bankai de Ichigo que vamos a tener en esta última parte de la temporada, de la historia, básicamente. Lo venimos viendo en el opening, pero muchísimo. Pero no lo hemos visto en acción. ¿Será esta la parte en la que por fin veamos el nuevo Bankai? El Bankai que puede hacer temblar a cualquier Queens, incluso a Yohabaha, ¿no? Pero bueno, después, obviamente, Mimigami muere o es destruido. Y Yohabaha absorbe por completo al Rey Espíritu, obteniendo un poder descomunal, ¿no? Obteniendo un poder que está más allá de los límites. Y de hecho, al final de este capítulo, ¿no? Se acuerdan que aparece como una especie de frases y demás al final. En este caso es el mismo Aysen, quien habla en el final del capítulo. Después de que Yohabaha absorbiera por completo al Rey Espíritu. Lo cual me parece muy raro, ¿no? Que le esté saliendo todo bien a Yohabaha, ¿no? Como que la historia está avanzando demasiado rápido y no nos está dejando analizar, ¿no? Un poco lo que está pasando, ¿no? Como es que Yohabaha en dos tiros ya es el ser más poderoso de todos los universos, mundo, lo que sea. Y no nos está dejando analizar un poco qué es lo que está pasando de fondo, ¿no? ¿Por qué Aysen fue liberado? Y en este punto de la historia, en este momento de la batalla, ¿por qué carajo Aysen es liberado, no? O ¿por qué carajo nadie está haciendo algo como decir, bueno, che, vamos a ayudar a Ichigo y compañía? Porque básicamente no pueden solo. Es decir, estamos dándole a un chico que ni siquiera es un Shinigami, que es un ser humano. Le estamos dando todo el trabajo para derrotar a un ser que está a otro nivel. Está bien, está bien. Todo el mundo sabe que Ichigo es el único que es capaz de derrotarlo. Que es capaz de poder vencerlo, de poder darle la pelea que necesita. Pero, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto, digamos, le van a seguir dejando las cosas aquí, Ichigo? Pobre Ichigo. O sea, a Ichigo lo están torturando. A Ichigo le están dando por todos lados. Y el tipo está, como, que lo atas, rompa, rompa, mala bola. Pero bueno, yo creo que, perdón, yo creo que por el título del capítulo siguiente, yo creo que Ichigo va a tener que usar el Bankai. O sea, yo no puedo creer, no puedo seguir creyendo que Ichigo no use el Bankai. O sea, a esta altura de la historia, yo creo que Ichigo hubiese usado el Bankai, el nuevo Bankai. Pero mira, lo tendría que ver. Es que no entiendo, quizás esto está hecho por la historia. No, quizás esto está hecho para decir, bueno, a ver, Ichigo no se lo tiene que dejar fácil. Es decir, tiene que Yojabaha tener otro power-up más para que esté justificado que Ichigo use el Bankai, digamos. Pero bueno, a ver, ¿capacita está hecho así? ¿Está mal hecho? Pues claro que sí, ¿por qué? Porque yo creo que un Bankai, en estos momentos, antes de todo, ¿no? Un Bankai de Ichigo, le hubiese dado una buena pelea a Yojabaha. ¿Te pedo Yojabaha te puede vencer? Sí, sí, te puede vencer. Pero, a ver, que todavía no hemos visto al nuevo Bankai de Ichigo, la verdad me parece extraño, ¿no? Me parece raro que todavía no lo hemos visto. Y esperemos que en el siguiente capítulo lo podamos ver, porque ya a este punto de la historia necesitamos el Bankai de Ichigo. Es decir, necesitamos un Bankai que esté a otro nivel, básicamente. Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado. Si les haya gustado, les haya gustado y se agradezco. No nos vemos el siguiente vídeo. Un beso de nuevo hasta luego. Oh yeah.